Hola que tal, gracias por hacer un nuevo video para este canal En esta ocasión vamos a conocer lo que es el Samsung Galaxy A50 Ya tengo varios meses probando este dispositivo Pero no había subido el video gracias porque Al principio que lo compre tenía muchas fallas Al día de hoy algunos equipos que no han sido actualizados aún Siguen teniendo varios fallas Y te vamos a hablar de lo malo y lo bueno de este dispositivo Porque ahorita es el Samsung más recomendable de la gama media Pero vamos a hablar también de lo bueno Y también vamos a hablar de lo malo Porque también este dispositivo tiene cosas malas Vamos a ver en pantalla lo que son sus especificaciones técnicas Una pantalla de 6,4 pulgadas en relación Full HD Plus 168 gramos Un procesador Exynos 9610 de 8 núcleos 4 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento Dependiendo de la versión Vamos a ver que este es un dispositivo que destaca mucho En lo que viene siendo su pantalla Su pantalla es uno de los puntos fuertes que tiene el dispositivo Si tú buscas en un equipo la mejor calidad en imagen en pantalla Puedes ver resolución 4K en este dispositivo Vas a encontrar también que es un dispositivo muy bien en cámaras Pero en el día En la noche te va a tener como que Ah te va a dar un pequeño este Este una pequeña Vas a tener mucho este para tomar fotos de noche Entonces de día te conviene comprar un dispositivo Galaxy A50 Si quieres fotos de día Sirve para grabar video Pero como que la estabilición óptica es un poquito difícil de hacer Entonces es un buen dispositivo Cuenta con un lector de huellas dentro de la pantalla Sus colores disponibles es negro y azul Estos son los colores que actualmente he visualizado Que tiene Samsung en este dispositivo Galaxy A50 Tiene una triple lente en la parte de atrás Con un sensor principal de 25 megapíxeles Cuentra con carga tipo C Ya viene actualizado con lo que es la carga tipo C Al principio que nosotros compramos el dispositivo No vienen actualizados Entonces estos dispositivos se tienen que actualizar Viene con un jack Viene en la caja Nos encontramos lo que son una memoria micro SD Un jack de audífonos Este unos audífonos Un cargador y el cubo de carga Unos manuales de usuario Y una funda de silicón transparente Que también viene incluido dentro de lo que es el dispositivo Este a que más del dispositivo Vamos a hablar más especificaciones como Que es un equipo muy recomendado Para las personas que les gusta jugar O sea no es el mejor Pero si es de lo que Si les gusta Samsung Se pueden comprar el Galaxy A50 Que ese es el dispositivo Que pues te puede correr cualquier juego Por ejemplo Call of Duty te corre un gráfico alto Con un brillo muy alto Y Call of Duty Puig Mobile te alcanza a correr Pero los gráficos solamente se quedan en medio No te puede correr los este Como se llaman los gráficos al 100% O los gráficos muy altos Pero si te puede correr También te corre aplicaciones como lo que es Free Fire Que ese si te lo corre a los gráficos más altos Este tiene un notch tipo gota en la parte de enfrente Entonces es un buen dispositivo La verdad me gustó Tiene un buen color Un buen diseño Lo que siento que si Como que se batalla mucho Es en el lector de huellas dentro de la pantalla Si porque este dispositivo Recordemos que es un dispositivo Que tiene un lector de huellas integrado A la pantalla con un sensor biométrico Entonces si como que se batalla un poquito Para poder este Utilizar ese sensor de huellas Bueno al principio Si batallaba mucho Ahorita con estas actualizaciones de software Este El dispositivo ha ido mejorando Ha ido evolucionando Entonces ahorita Se puede este Recomendar Es un dispositivo que recordemos Que salió a finales de los mil Este a mediados de 2019 Entonces ahorita el dispositivo Funciona perfectamente Funciona mejor que cuando lo compré Porque cuando lo compré Si tenía un montón de errores de software Entonces batallaba mucho Para Como se llama Para Para este Para tomar fotos Se reiniciaba el dispositivo A cada rato Entonces ahorita con las actualizaciones Que han llegado Si se ha ido mejorando La parte del software Si Entonces ya hablamos de lo bueno Vamos a hablar de los puntos Malos 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 Malísimos Que tiene este dispositivo Si Entre los puntos malos Vamos a encontrar Que En algún momento Deja de cargar No se si les ha pasado Algunas personas Este Yo he visto personas Que les ha pasado Con este mismo dispositivo Que llega un momento En que no reconoce el cargador Y solo basta con reiniciar El dispositivo Para que vuelva a reconocer El cargador Entonces Es como que Un problema de software También Tiene un problema En el sonido Es un sonido No es un sonido estéreo Realmente Es un sonido Malo Así No tan malo Pero Si tiene un mal sonido Entonces Este Llega un momento Que también se le va El sonido Entonces Al reiniciar El dispositivo Ya reinicia Lo que es Este El sonido De nuevo Entonces Debo destacar Que el dispositivo Este Está muy bonito Entonces También tiene otros errores El dispositivo Como Cuando Este Se te queda la pantalla Y se empieza a mover Solita Entonces Eso también es un error De software Que ha sido mejorado Con algunas actualizaciones Que ha llegado A este Galaxy A50 Entonces En teoría ¿Vale la pena Ese dispositivo? Yo diría Que si vale la pena Es un buen dispositivo La verdad Este De los dispositivos De Samsung Que más Me han gustado Que más Me han Este Encantado Entonces Realmente Yo si lo recomendaría De la gama media Es de lo mejor Que tiene Este Samsung Su calidad De imagen Es muy buena Eso si Te digo No vas a poder jugar Los juegos Con gráficos altos Se puede encontrar Actualmente En un precio De 5500 pesos Mexicanos Actualmente Porque cuando salió Estaba alrededor De 7000 7000 pesos 6500 pesos Actualmente Ha bajado mucho Entonces Es una buena opción Al momento De comprar un dispositivo Gracias por seguirme En mi canal Y pues espero Que te suscribas Que dejes tu like Bye Bye